Con el fin de garantizar que la comunidad pueda acceder a los servicios de salud sin el temor de un posible contagio con el COVID-19, la IPS municipal redistribuyó la atención en todos los puestos de salud de la entidad, así como en su sede hospitalaria. Bueno, para toda la comunidad es importante que conozcan y que recuerden que para brindar seguridad en esta época COVID-19 se ha distribuido la población en los diferentes centros de salud. En el centro de salud CIPRES estamos prestando la atención a los adultos mayores. Acá vienen los usuarios de riesgo cardiovascular, diabéticos, hipertensos, asisten acá a sus controles. A partir del mes pasado se inició la toma de citologías, la vacunación y odontología en esta sede, pero preferencialmente vienen los adultos mayores a eso. Toda la atención que requieran las mujeres gestantes se ha direccionado para el puesto de salud de San Joaquín. Tenemos la atención a las mujeres gestantes, allá realizan su curso psicoprofiláctico, allá reciben la atención por odontología, allá se les realiza la citología, se les hace la entrega de medicamentos. Toda esta población gestante asiste al centro de salud San Joaquín. El resto de la población podrá seguir acudiendo de manera normal a la sede hospitalaria del barrio San Vicente. En la IPS del municipio de Cartago prestamos atención al resto de la población que tienen una consulta por patologías normales, que son menores de 60 años o que no tienen hipertensión y diabetes. Esta atención es de medicina general, también de psicología, también odontología, allá también realizamos la toma de citologías y vacunación, más los servicios de hospitalización y de urgencias que todos conocen se prestan allí. En Zaragoza también se prestan todos los servicios. Y en Zaragoza también estamos brindando toda la atención. Allí sí se atiende todo el tipo de población que pertenece a Zaragoza. ¡Gracias! ¡Gracias!